En el Ministerio del Interior abrimos la convocatoria nacional al Banco de Proyectos 2023 para financiar y promover proyectos e iniciativas para poblaciones y organizaciones como líderes y lideresas sociales, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, organismos de acción comunal, organizaciones campesinas, entidades religiosas y sus organizaciones. ¿Cómo te puedes inscribir? Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.mininterior.gov.co slash Banco de Proyectos para las Comunidades. Dale clic al botón de tu interés, ya sea el de la Dirección de Democracia o Derechos Humanos. Lee los términos de referencia. Acréditate y registra tu iniciativa o proyecto. Recuerda que cada organización podrá presentar una iniciativa o proyecto y en una de las líneas de financiación. Además, debe de ser una asociación u organización legalmente constituida. Si deseas participar en estas convocatorias, síguenos en nuestras redes sociales. Allí te mantendremos informado de las próximas líneas que vayamos a abrir. El cambio es con inversión para las comunidades. Colombia, potencia de la vida.